Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo haces Renata? ¿Te sientes bien? Te veo un poco, un poco de cara. ¿Estás bien? Hola Rita, mi amor, ¿cómo estás? Sí, estoy un poco con dolor de cabeza, pero no sé, espero que se me pase. ¡Qué bueno! Te cuento que me conocí con una amiga brasileña y te cuento que vamos a salir un ratito allá a jugar con los chicos y los chicos más. ¡Ah, qué bueno! Es necesario que ustedes vayan. Además, ustedes no tienen novio, en cambio yo sí tengo novio. En cambio, ustedes no tienen, entonces necesitan compañía. Vayan a distraerse, vayan. Bueno, está bien. Renata, bueno, que estés bien. Nos vemos. Chao. Hola, Richie, ¿cómo estás? Qué bueno. Nos vemos. Chao. Hola, chicas. Ah, Renata ya llegó, entonces Mariana. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Te das cuenta que me he divertido mucho allá con Richie y todo eso? Ah, qué bien. Me alegra. ¡Ay, Mariana, mira cómo se ha perdido tu pendrive! ¡Ay, no puede ser posible que justo aquí solo tres personas que duermen se haya perdido el pendrive! ¡Qué raro! ¡Ah, qué será, chicas! Oigo, la verdad. Mira, has visto que toda la tarde me he perdido y recién he llegado ahorita. Y ni idea yo del pendrive. ¿Te acuerdas que te vi dedicada y quería comérselo a algo, Renata? ¡Ah, sí, de acuerdo! Pero me parece muy raro que justo ahora se haya perdido ese pendrive. ¡Vamos! ¿A qué buscar? ¡Basquemos! Lo de bueno es que aquí hay cámaras escondidas, así que aquí nada se puede perder. ¡Qué bien! Ahora, si ustedes desconfían de mí, no hay ningún problema. Aquí está mi bolsa. Aquí está esparcido. ¡Véanlo! No hay nada. Miren, le he sacado toda mi bolsión. ¡No hay ni un pendrive! Yo no me voy a morir por ningún pendrive, porque yo tengo miles de pendrive en mi casa. Y además, yo no soy ninguna ladrona. ¡Ay, Elion, no! No pienses mal, no seas susceptible. Obviamente, no me estaba refiriendo a ti. Es que yo digo, acá no se puede perder nada. ¿No, Mariana? Sí, Renata. Ya, busquen todo. Busquen, busquen. Yo no tengo nada que ver. Ya has visto que no hay nada. ¡Claro! ¡No! Ya he visto que no hay nada. ¡Busquemos, busquemos! ¡No puedo perderse aquí! ¡Ay, chicas! Les cuento que el pendrive había estado en mi bolsillo. ¡Ay, mamita linda! ¡Cualquiera les pasa, mamita! ¡Qué bueno! ¡Como yo digo, acá nada se puede perder! ¡Qué bueno que hayas encontrado tu pendrive! Así que estaba en tu bolsillo. ¡Sí, Elion, no! ¡Estaba en mi bolsillo! ¡Ay! ¡Ay, sabes qué, Mariana! ¿Sabías que hoy en día no se aceptan a externos? ¡Ay, Elion, yo creo que no te van a aceptar a ti! ¡Mmm! ¡Pues qué raro! Porque esta mañana a mí me dijo a la preceptora y al rector que sí me van a seguir recibiendo. ¡Ay, no sé! ¡Eso dijeron! ¡Oh, qué dices tú, Mariana! ¿Acaso dijo... ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, eso dijeron! Bueno, permiso, voy a hablar un rato. Digo, voy a salir un rato a hablar. Pero, ¿sabe qué? Yo noto que estas chicas no me tratan bien, pero quisiera que usted sea confidente, no han planificado que se ha perdido un pedra y no sé qué, y para evitarme problemas quisiera que me cambie de pieza porque a mí no me gusta pelear. Sí, no te preocupes, Elion, justamente hemos hablado con la otra preceptora, que esas chicas se tratan mal, así que te vamos a cambiar de pieza y vamos a ser confidentes. Y la monitora ahorita va a entrar al internado y va a hablar así. ¡Ay, gracias, presidente! Bueno, chicas, Elion se va a ir a la otra pieza, así que ustedes estén ahí. Bueno, la preceptora se va a quedar con ustedes, chicas. Yo soy la monitora y el honor me vamos a estar así. Siempre te vas a asegurar antes de dormir, siempre. Ya, gracias. ¡Mariana! ¡Ven a averiguar! ¿Por qué el honor se ha ido de aquí? ¡Rápido! Pero ya tenemos ocho, pero mejor ya no. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tienes que ir a averiguar! ¡Vamos! 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 No, 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 ya estoy cansada. Estoy harto de esto. De verdad, ya no quiero nada. Voy aquí. No, por favor, por favor. Por favor, no te vayas, por favor. Por favor, no los dejes. Taná, por favor, no talkingles y el otro sugerido. Puedo ver. Ya, voy, mañana, abajo Ay mi abuela No No te quiero Nunca te voy a dejar Tu mamá era muy celosa Tus abuelos se metían mucho en la relación Yo no tengo la culpa ¡Basta! ¡Deja de mentirme! ¡Deja de mentirme! Yo era niña y estaba y aunque haya sido niña me acuerdo de todo ¿Qué? ¿Qué? No, no sé dónde está No sé mami, no sé dónde está tu hija si supiera que te diría, ¿no crees? ¿Sabes qué? ¡Basta ya! ¡Basta! Si tu hija necesita ayuda, date cuenta Yo no soy su mamá Y no puedo hacer el papel tuyo Mi hermana no es una crónica Y si no es, date cuenta mamá ¡Que no la llames así! ¡No la llames así! ¡No! ¡No! ¡Es que estoy cansada de todo eso! ¡No! ¡Es que estoy cansada de todo eso! ¡Ah! ¿Ahora aquí no tengo la culpa? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Bami? Se está muriendo ya Y tú misma la estás matando ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Está pasando tu tiempo? ¿Cómo estás? ¿Está pasando tu tiempo? ¿Cómo va a ser? Eh... ¿Se da... ¿Se da... ¿Se da el mes tiempo? Ya, para... Tengo algo que decirles, te voy a preguntar No sé si... ¿Para la noche? ¿Para la noche? No, no, para nada ¿Estás bien? Te escucho raro Sí, sí, sí Eh... Pero... No veo la noche ¿Está? No, no, no en el programa Eh... ¿Dónde están? ¿Te reúne? ¿Te ve? Chao Sí... Si... No, no... Vos tenías otra cara Tenías... Tenías... ¿Estás bien? ¿Otra vez lo tengo a mí o no? No, o sea... ¿Cómo es la tercera vez que estás mal? Toma, guarda, te encuentras. Y, ¿seguro? Ya, espera, anda. Me veía lo lindo que era pasar conmigo. Nos vamos. ¿Y de qué queréis hablar? Ah... ¿Será que nos podemos sentar? Claro, no hay problema. Eh... Estamos en la calle, pero... ¿Se quiere el placer? Ven y sentate. Y... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en tu cumpleaños... No, todavía estábamos. Tú sabes. Ese día... Sí... Sí, sí me acuerdo, pero... No entiendo por qué... ¿Qué... ¿Qué quieres hablar de eso? Resulta que... Un amor. Nunca me bajó. Y... Estaba embarazada. Nunca me bajó. Nunca ha dicho, como que estова? Estabas? N there nada. Nada, es que... ¿Qué ha pasado? ¿Lo has aportado? ¿Qué ha pasado? ¿No estabas? ¿Qué querías creer? ¿Qué querías creer? Y no la aborté a... Adredo, creo. Sí te di, porque... No sabes cómo era mis papás. Y el pocio no estaba. Estabas con otro. ¿Y qué tenía que ver que esté con otra? O sea... Pero mi hijo... La mi hijo también. ¿Qué me ha escuchado? Ni nadie. ¿Qué querías que te diga? ¿Ve? ¿Confían en vos? Él no lo hacía. Si ahorita te está diciendo es porque creo que es lo correcto. Y nada más. Y nada más. Te compras. Vamos a la casa. Vamos. Sí, pap. No, a esa universidad tú no me vas. Tiene 50 carreras para escoger en otra universidad y tú me vas a ir. Escoge entre las 50 carreras. No me vas. ¿Y ya has escogido? ¿Qué vas a estudiar? Sí, te cuento que voy a entrar a los propios e inician en dos semanas. Ah, ¿y qué? Sí, te acabo semanas y me voy a escribir la siguiente semana en comunicación. ¿Quieres ser periodista? Te vas a morir de amor. ¿Para qué es eso para trabajar? Eso va a ser productivo con tu vida. Es que... No me voy a ser periodista. Vamos a ir todo el tiempo. Sí, es que estaba en clase, no se puede contestar, ¿no? Te cuento, es que estaba hablando con un amigo y, no sé, me estaba contando de miras clases o algo así y... Y la cosa es que el casting se ha cesado y quería ir, o sea, para complementar a vos y, no sé, todo eso, pues... Algo que me ha contado, no trabajó mucho tiempo. Y debo, oye, tengo que ver si me ha afectado, ¿no? Es decir, por... Esa actuación y... O sea, no es mucho, eso son dos años y, no sé, cuando se quiera hacer una noche, una mañana y... No sé, estaba bien, me sentaba arriba un poquito ahí, sí, sí me gusta. Depende de vos, haz lo que quieras para que después no me eches la culpa. Ya, entonces voy a ir al desnudador y de... Estaba arriba desde la mañana. Ve si quieres, a ver si te aceptan, pero después no me eches la culpa como tu universidad. Y qué tal te vale aún, qué es lo que haces? Cómo te está lleno tu materia, así que, qué haces en la academia? Bien, eh... Ya hemos acabado los parciales, eso es un pegado, pero... Bien, eh... Es divertido en la academia, no sé, no sé, te diviertes, no es como que entras ahí y... Y te olvides de todo y... O sea, es otro mundo completamente. Entonces, estás ahí con todos los que te... O sea, están ahí todos los que... Te gusta hacer, hay todos ellos, y esas no te comparten. No sé, no es el mismo tiempo. Y... Haz algo productivo con tu vida, viernes el tiempo. Prefieres ir dos noches ahí, dos horas, viernes el tiempo. Puedes estar aquí en la casa, lea un libro, cocinado, le echas algo. Ya... Pero no es mucho tiempo, o sea. No, 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 no hay mucho tiempo. Y... O sea, no, no, no... Pero son antes, no, no, no es como que entras allá. O no es como que entras allá de... O, no, 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 no. O que, no. Salgo como productivo con tu vida, pierdes su tiempo ahí, no sé por qué vas. ¿Para qué vas a ir? Tienes que ir, ¿no? ¿Por qué tienes que ir? No, 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 no puedes quedarse aquí, no vas, ahí no me vas, no me vas. No, por mucho tiempo. No, ya te he dicho que no me vas, quédate aquí en la casa con la mamá, con tu mamá, salgo. ¿Por qué tienes que estar saliendo en la calle? Tienes que estar de la uva a la casa. Va. Mi mamá, todo lo que hago, es lo que vamos a hacer. Que no te olvides de Dios. Te extraño mucho a mi mamá. A veces me da vergüenza porque vas a pensar que soy una marita, pero nunca he estado tanto tiempo lejos de mi casa, nunca he estado tanto tiempo. Lo que pasa es que tienes que estar tranquila, tienes que tratar de estar feliz porque más bien ha sido un cáncer muy pequeño, ha sido encontrado tiempo, ni siquiera tiene que someterse a quimioterapia que es muy fuerte. Y ahora solamente queda esperar a que se llegara la terapia y va a volver y todo va a estar bien. Tienes que tratar de ser más fuerte y estar tranquila. Más bien, vamos mañana a un tributo, ¿no? ¿No quieres ir? ¿Vamos a ir así en pareja? ¿No quieres ir así en distrages? Las cosas que no me siento con ganas de ir a mi con la fiesta y esas cosas. Vamos, ¿cómo te sirve de nada? ¿No puedo quedarte en tu casa encerrada si te voy a dar recuerdo? Basta, por favor. Basta. Deja de hacer esto, siempre al menos todos los momentos, después te arrepientes, siempre estás con tus celos, basta No hagas esto, por favor Por favor, ¿te vas a ir? ¿Y me vas a dejar aquí? Mamá No te extraño mucho No, no voy a tener todos de él No, simplemente nunca me has contestado, no hemos hablado, no nos hemos visto Por el único medio que me ha respondido por el mensaje, como si fuera un año en un mes Y yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir a Buenos Aires contigo, ojo me Alara No, escúchame, ojo, cuando era la universidad, he abrigado, me voy un tiempo contigo y de ahí vuelvo y me tomo. Por favor, no quiero estar aquí, no puedo ser tan fuerte. Mira aquí, puede ser bien sin ser contigo, no puedes hacer eso porque los problemas tienes que afrontarlos, no tienes que huir de ellos. A mí me duele mucho y me da mucha rabia porque él, incluido, me ha prometido a mí estar al pendiente de ti estos tres meses, cuidarte y a la primera se va, pero tú no te puedes medir, tú tienes que afrontar tus problemas y seguir adelante. Mira, tranquila, sabes que llora todo lo que tengas que llorar, me salvaste, me voy a estar aquí, pero mañana es otro día. Y así tienes que vivir la vida, pensando que cada día es una nueva oportunidad. Mira lo que me ha pasado a mí, acordarte, se me ha pasado todo el mundo, he terminado una relación súper larga y importante para mí, al mismo tiempo que mi mamá estaba de viaje, terminándose de curar el cáncer y todo se me ha pasado al mismo tiempo, ha sido muy fuerte y ahora me siento más, con más fortaleza que nunca y estoy segura que lo que se te va a pasar a ti. Solamente tienes que llorar, desahogarte, que hoy día sea, si quieres, el peor día de tu vida, pero mañana, fin que sea el otro día, tienes que dar un paso a la vez. Todo esto lo que pasa. ¿Qué linda peli, mamá? Sí, hijita, estaba muy bonita, un poco cursi, ¿no? Esas cosas no pasan. Seguramente, mamá, seguramente. Ya vecinas, también me casé con tu papá, es aún mejorada. Me imagino que sí. Solamente que con el paso del tiempo, cada vez que tengo menos paciencia a tu papá. Ya no sé, ya no sé qué hacer. Sí, mamá, pero... Mi papá tampoco es muy fácil de tratar, que digan eso. Sí, papá, eso no te manda. Sí, hija, pero cada vez que tengo menos paciencia, antes me pedía que le hiciera algo. Y se lo hacía sin problemas. Y a veces, ah, yo no quiero, me da enojo, me molesto. No tengo ganas de sufro nada. O es que estoy quedando sin paciencia, o es que sigo traumando con lo que han pasado con tus tíos. No sé, desde que se ha fallecido la mamá, mi mamá y mi hijita, le tengo menos paciencia, en serio. Pero antes no hacía nada. Era porque... Bueno, te he contado lo de tus tíos antes. Tus tíos cuando se peleaban, se agarraron a golpes, a patadas. Y todos estaban yendo a casa. Tu tía bien me agarraba sus maletas y se iba. Tu tío por eso se desaparecía por días y me dejaba el pitecito solo con nosotros. La mamá y ahorita lloraban. Y decía, ay, mi hijito debe estar sufriendo, por eso no hay que pelear con los esposos, porque sufren los hijos. Yo nunca quería volver a ver a la mamá tan triste. Entonces, cada vez que, por ejemplo, cuando íbamos donde la mamá, el papá, tu papá pedía algo, yo se lo hacía porque no quería que la mamá dijera nada. Pero desde que la mamá me decía, ya no le tengo paciencia. O era que nos separemos cuando tuvimos la oportunidad. O es eso, es que sigo con mis tontos sueños de princesa. No sé, hijita, ya sé, no debería estarte contando esto. Pero, ¿qué más me voy a contar? Mis hermanas, tus tías, solo me critican y no ven nada porque para ellas tu papá es muy perfecto. Pero, ¿no crees que esté hablando mal de tu papá? Un hombre fresco, un buen padre, te quiere mucho a ti, a tu hermano, es muy trabajador, es muy responsable, solamente que con él, él y yo no somos ni siquiera todos. Ay, hijita, no sé, vas a decir para que te diga estas cosas, pero no tengo a quién contar. Sí, mamá, entonces, ya no me cuentes, ya no me sigas con tu mamá. Sí, mamá, entonces, ya no me cuentes, ya no me sigas con tu mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. comigo aids Sí, sí, abrazo ás. No, 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 canta, imagino al lugar. Du stabilize. ¿Qué donde estás? Si, me encanta. No, no. No, no. No, 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 perdame. No, sino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Ya. ¿Avisame ya? ¿Todo? ¿Aquí va a hacer? ¿Aquí va a hacer? Desde el principio he sido así hijita. Yo pensé que las cosas iban a cambiar cuando me iba a casar. Pero no has visto a tu papá que se le conviene sentados en la empresa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Por eso he aprendido a trabajar. Si yo no me hubiera movido nada de esto, mi amigo. Es que nadie me ayuda. Eso es lo que me desespero. Dice que la hacía tanto así. Mami, todos aportamos con algo. Sí, hijita, pero es que tu papá, si mi cervecita por lo menos me hubiera ayudado, me hubiera motivado. Mami, ya no quiero escuchar. Me dice que me hace mal. Por favor, ya no quiero escuchar. Sí, pero es que, si tan solo tu papá, ajito, hubiera hecho, o sea, desde el principio, yo todo me he movido. Tu papá, ya, ajito, tal vez habrá, habrá ayudado. Pero después, nada más. Mami, ya no quiero escuchar. De verdad. Estos dos años que he estado contigo, desde tu discurso y tu papá, ya hasta tu papá y el otro. Y ya está desde aquí, mami, ya estoy harta, de verdad. Y aunque te ayudamos todo, tú no lo reconoces. Y todo se nos ha aportado con algo. Y mi papá también. O es que, no sé, antes que hablas así, me vas a pensar, o es que ya no lo quieres. Ay, en fin, son ceras, estás pensando, ya, ya hablas. De mal no estás diciendo siquiera eso. Pero es que la forma en la que lo dices, no sé, yo soy parte de él, y todo lo que dices me afecta. Cuando hablas así de él, pienso que... Tampoco nos quieren, ¿no? ¿Cómo sientes? No es así. Ay, yo no te voy a decir. Sí, mejor no. Porque no es mi mano. Por el tal día que estoy harta ya. Me he cansado todo este tiempo. ¿Qué tal hay que hacer? Ferme en el espíritu, por favor. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué era la mini? ¿Sabes? Siempre he querido saber ¿Cómo es que te has ido al internado? No, o sea, ¿tú? ¡Ah, acá! ¡Eso! Eh... Bueno, tranqui, dale y te cuento Pero es el único que recuerdo es que yo tenía 8 años Bueno, sí era muy pequeña Y... Pero recuerdo ese momento Bueno, cuando mi nuevo abuelo era... En Ati, ¿no? Mami... ¿Por qué estás haciendo mis maletas? Ya hablamos con los hermanos, ¿eh? Ya hablamos con los hermanos, ¿eh? ¿Es hermano? Entonces... Si me vas a llevar al internado ¿Qué? 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 Yo no quiero quedar aquí en mi casa ¿Pero qué? ¿Quién me va a olvidar? ¿Vos sabes que nosotros trabajamos y vivimos sueños? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Eres el lugar del mundo cerrado? Además no conozco a nadie No... No... ¿Ustedes sabes con nuestro papá? ¿Quién es que estuve aquí? ¿Quién es que estuve sin su colegio? Así que mejor vamos a dormir Mañana vamos a levantarnos muy temprano en su colegio ¿En dónde hasta tus papás por hacerte eso? Sí... Pues todavía en ese momento Al principio Me había alejado Ni siquiera me despedí de ellos Y lo peor eran las noches Cuando todos los que vinculaban Y querían salir de viaje para irse con su mamá Dije para que todos tus años no hayan estado conmigo Pero... Aprendí a perdonar Eso fue lo que aprendí Él fue fuerte Aunque tal vez a veces fluya Pero, ¿cómo te dijiste la otra vez? ¿Para qué estás estudiando? Cuando me habías aquí Cuando me habías aquí Y ya... No j�iquí También ya complaintos Yo tampoco te tal vez... ¡Para qué estás estudiando! Gracias.